¡Oiga muchachos! ¡Cuidado con la compostura! ¡Oiga! Y ahora las mujeres, y ahora las mujeres Para dominar al hombre, le dan pasta y rana verde Y con eso lo componen, le dan huevo de bujío La uña es perico ligero, hueso de pavo molido Pa' que siempre ande con sueño Le dieron en Maranguangó, pongan cuidado señores Le dieron en Maranguangó, pongan cuidado señores ¡Compadre el ánime y mate! ¡No se lo! En el monte hay una planta, que llaman el no lo cree Esas le dan el café, por alguna desconfianza Y el lobo de la garza, cabeza de hormigas diera Para que todos los digan, y no pase nada en casa Le dieron en Maranguangó, pongan cuidado señores Le dieron en Maranguangó, pongan cuidado señores Coge testallos de ruda, coge testallos de ruda Componen una botella, con huevos de cocinera Y sangre de corpo bajo, y de gavilán a bajo De pecho arranca la pluma, coge el talón rayado De allá se la compostura Le dieron en Maranguangó, pongan cuidado señores Le dieron en Maranguangó, pongan cuidado señores Yo he visto muchas mujeres, yo he visto muchas mujeres Componiendo el amedoro, ellas cogen en su dobro Y componen en cuadrabo, si es donde llega muy guapo Ellas lo tratan mejor, pa' gente blanco y pipón Le dan la baba de sapo Le dieron en Maranguangó, pongan cuidado señores Le dieron en Maranguangó, pongan cuidado señores Le dieron en Maranguangó, pongan cuidado Ax digging, cao